Loco que sea, pero no me dejes así, no me dejes así, que vuelvo loco mami please, que no me dejes así, ay no me dejes más así, no me dejes así, que vuelvo loco mami please, que no me dejes así, no me dejes así, que voy a morir, no te vayas a mí, yo no se la inquieta. ¡Ja! ¡No más! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Más duro! ¡Nos fuimos, palmamos! ¡Ja! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Con cuatro! ¡Vamos a gozar! 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 ¡Vente pa' acá! ¡Voy, voy, vaya! ¡Vaya! ¡Aquí en rollo! ¡Mami, tú sabes que quiero agarrarte! ¡Ventente en el cuarto! ¡Vesarte a tocarte! ¡Vesiste mil cosas bonitas pa' que no te vayas! ¡Y así bien no te acariciarte! ¡No te hagas la dura! ¡Yo sé que tú quieres! ¡Por dentro te mueres! ¡Por esta locura! ¡Vamos a una bulla! 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 y otra vez marcha power Nos fuimos pa'l mato How you know it? Ahorita la sabes, ok Suba 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 en el rap Solante Some music Elegane Si quieres mami mira mamo allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ready? Si estás? Vamos a gozar Vente pa'ca Voy yo voy pa'ya Aquí entro yo Mas es que tu sabes Que me tienes grave Vamos a darle suave Pa' que no se acabe No te hagas la dura Yo se que tu quieres Por dentro te mueres Por esta locura Vamos a una bulla 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 Pa' que hagas bulla Que vuelva loco mami please Que no me deje así Ay no me deje más así Que no Que vuelvo loco mami please Así no Mami no No me deje la actúa Pas Es que eso duele A ti te gusta Persona Eso te entretiene Ay no me deje así Me voy a morir Que cuando te vaya mami No me deje así Autopas Hay que perdonar para poder seguir, recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Solicito, top. Power. Ok, a la otra. ¡Listo! Torecito. Tango corto, y aquí nos quedamos. Ok, power. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ok. Power. La, 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 la. Ya eres permitido y levantarse es obligado. No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado. Pero que ladras no te asustes nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros te darás. Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. ¡Ah! Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Lo viste. Oye. Abre tus ojos mire hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Dos. En un rat. Power. Dos. Dos. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Oye! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Infruta las cosas buenas que tiene la vida! ¡Hey! ¡Abre tus ojos! ¡Mira hacia arriba! ¡Hey! ¡Infruta las cosas buenas! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Acá suavecito, suavecito! ¡Tap, tap! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Kick, kick, kick, tag! ¡Patea, patea! ¡Y al lado! ¡Ok! ¡Ya lo tienes! ¡Aquí! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Mira! 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 ¡Mijay, mijay! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Adriana, Adriana Eso Las dianas Me Marcha Eso, vean, vean Fíjate Uno, dos Eso Eje Pam, pam, pam Cha, cha, cha Eso Cha, cha, cha Listo Gina, sé que no me amas, no inventes más No inventes más conmigo Y si no me quieres, echa valla, echa valla Diga y nace, que no me amas, no inventes más Amor, 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 amor Es un algo sin nombre que ilusiona al hombre por una mujer Eso Echa valla Tres Es a los tambores de drums Salsa Eso Espera Esa不是 ¡Suscríbete! Otra cosa ¡Pero que me explota! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Tomen agua! Las siguientes canciones van a ser sin micrófono, no micrófono, pero en el next song. ¡Suscríbete!